Buenos días, feliz lunes, bravillas, ¿qué tal estáis? Bueno, nosotros comenzamos hoy el lunes como seguimos comenzamos Vamos a toparnos las cosas con humor que es mejor Vamos a ver Acabamos de dejar a mi hijo en el colegio Ainhoa está aquí atrás porque resulta que Ainhoa lleva desde el sábado Con dolor de garganta, dolor de oído, con muchos mocos, mucha tos O sea, impresionante He llamado al médico para coger cita, evidentemente Qué fuerte me parece ¿Vosotros veis normal que una niña que no se encuentra bien, que está mala Tenga que esperar hasta el miércoles para poder ir al médico? Esto es impresionante De verdad, yo fliparé y seguiré flipando cada día más Y ahora, claro, estaréis diciendo vosotras Y vosotros, lleva la urgencia Pero es que tampoco la puedes llevar a urgencia Porque tú llevas a la niña a urgencia Con dolor de garganta, moco y tos Y te dicen, señora, ¿qué está haciendo usted? Usted no puede traer a la niña así a urgencia ¿Sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Dime tú a mí, ¿qué hacemos? Pues nada, pues esta mañana le envié muy tempranito un correo a su profesora Que no iba a acudir a clase Que hasta que no vaya al médico no va a acudir a clase Porque es que no puedo meterla en una clase de 24 niños Toda la mañana Tociendo Toda la mañana Con dolor de cabeza y con moco Evidentemente Así que Buenos días, Sequi Que no dice nada El patorro Sequi es que va a concentrar la carretera Y bueno, y ahora ¿Para dónde vamos? Pues nada Vamos que Sequi me va a dejar en Bellavista Que voy a casa de mi madre Porque tengo que llevar hoy a mi madre al médico También que tiene cita en el médico O sea Hoy día de médicos Esto es... Aquí nos suben los enanos Nos crecen los enanos Nos crecen, nos crecen los enanos Así que así comenzamos el lunes Comenzamos el vídeo Sequi Dentro leche Dentro intro Sequi, ¿qué te pasa en el ojo, hijo? Por Dios Esta mañana Porque yo me he hecho la... De eso Un líquido que hay para Para los ojos de gallo Y... Para las arrugas, niñas ¿Cómo es? Un contorno de ojo Los ojos de gallo Eso Los patas gallo Eso Bueno Pues me he hecho ¿Y qué pasa? Me ha caído una gota en el ojo Más la leche Y se va toda la mañana Arrascándoselo Orica Pero tú ¿Dónde te lo he hecho? ¿En las patas de gallo? Como tú dices O adentro de los... De los... Que esto no es un colirio Sequi Aquí En las gallo patas Esta Esta que sale En las gallo patas En las gallo patas ¿Eso cómo es? ¿Cómo se llama eso? ¿Poto gallo? No me acuerdo Los... De esto de... Los... 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 Los que sale aquí En las arruguitas De aquí De rabiso Los ojos Eso es Porque yo quiero tener la cara Estirada como una codornil Eso es Pero... Hoy se me ha ido la mano Y me ha caído en todos los ETs Jajajaja Pues ya me ha ido ahora Y ya ¡Suscríbete al canal! Acabo de llegar aquí a dos hermanas Que me he bajado del tren Me voy a pasar un momentito Por Mercadona Que tengo que comprar una cosita Y me vuelvo al médico Pero esta vez Porque tengo que ir a cogerle cita A mi hijo Para la vacuna De los 12 años De la meningitis Que debería haberse la puesto ya Y con eso de que se fue de viaje Y todo esto No se lo aquí se pone Cuando... Se fue de viaje Digo Anda no vaya a ser Que... Se la ponga Antes de irse de viaje Y se me ponga malo allí ¿Sabes? Entonces Espera hasta que vuelva Y me voy a llegar ahora Voy a Mercadona Y después A cogerle cita a mi hijo Vaya día de médico Síguida A mi madre la ha dejado ya allí Desayunando Y yo me he venido para acá Siempre me quedo con ella desayunando Pero es que hoy Tenía tantas cosas que hace Que no podía quedarme Tota Que me he venido Lir rápido para acá Ya estoy llegando aquí a Mercadona Niña Que ahora nos vemos Y ahora os cuento ¿Vale? Si aquí está en casa Con Ainhoa Evidentemente Bravilla Pues por fin ya Estoy en casita Ya estamos aquí Bueno ya estoy aquí Seguilla ya estaba ¿Vale? Ni han tenido el canal De la faena No tenemos faena Cuando he llegado Estaba Ainhoa Ahí dormidita Y todavía sigue durmiendo Y yo haciendo cosas He estado Voy a poner otra vez Pececito He puesto Para que se oxige El agua Ay la que me está dando De pececito Niña Ay La leche Me ha comprado De todos los más sencillos Que hay Y ahora si le digo Que no Tú sabes lo que me dice ¿No? Tía mala Me dice Tía mala Es la tía Mira donde lo he puesto Leche Para nada Porque no le van a durar A los pececitos No hay pece No busquéis los peces Que no están Ahí No me va a durar Bueno Si no dura Pues nada Estoy Dándole oxígeno Al agua Está ahí funcionando El agua limpia Está todo fregadito A ver lo que dura Leche Bueno Yo voy a poner ahora Un pollito al horno Que es lo que más rápido Se hace Porque es tardísimo Voy a poner el pollito Aquí en el recipiente Este nuevo de silicona Y lo voy a hacer En mi nuevo Omnito De violomis ¿Vale? Entonces esto se hace Nada Como siempre lo hago Niña No lo voy a mostrar más Porque es que esto Lo habéis visto ya 40 millones de veces Esto parece el canad Del pollo Aquí no hay pollo Bravilla Es que básicamente Es la única carne El pollo El pavo Y el conejo Es la única carne El conejo no me gusta a mí Es la única carne Que puede comerse aquí El conejo no le gusta Che La más de las aplicaciones Y El conejo no le gusta Y el pavo dice Que es muy seco El pavo es más seco Así que no me queda Otra opción Nada más que el pollo Porque es que no me queda Más opciones Niña No me queda Cuidado con los espastitos Que hay algunas abuelillas Ya que llevan espastitos Y como nos metamos Un trocito de carne de pavo Nos liamos roe a roe Cuando te des cuenta Está casi en espastito Pero Hay que tener cuidadito Con la dentadurita Que perdemos los piñitos Venga, ¿hecho qué? Eso ya va a tirarlo Hijo, sí Y nada Lo de siempre Sal Un poquito de sal Nada, poquita Porque ese tí No puede tampoco Abusar de la sal Unas hierbas provenzales Que esto sí Lo puede consumir Y Un poquito de pimienta Muy poquita Porque me ha dicho el médico Que bueno Que no puede comerlo Abusando En verdad Puedo comerlo todo Lo que pasa Pero en pequeñas cantidades En pequeñas cantidades Eso es Eso es Y nada, niña Hoy estamos Día de médico Día de Fainazo Nosotros ya sabemos Sí, tú tienes un faenazo Yo llevo toda la mañana Sin parar Sí Toda la mañana Sin parar de roncar No Porque llevo toda la mañana Acostado Tenía pendiente Dos o tres sueñecillos Yo lo tenía pendiente Y eso Cuando tengáis sueño Dormir Os coja donde os coja Se anhela tú Ay, me pasó una cosa Leche ¿Te acuerdas el día del frío? Que me dijiste ¿Tú, niña, dónde estás? Ah, me quedé dormido Y llegué a otrera Ay, es verdad Es leche Es leche Pero es que llevaba Llevaba varios días Con unos Llevaba 24 horas Y 24 Trabajando en 24 horas Descansé muy poco Total Por unas cosas En fin Por lo que sea Y Descansé muy poco Eso hace ya mucho tiempo Bueno, pues Me quedé frito Y ahora yo soy de los que abro la boca Emelio a pegar ronquillo vivo Cuando yo me desperté Porque el tren pitó En un cruce con otro Y hago ahí Me despierto Y había mirándome mucha gente Fiste tú el espectáculo Que yo liaría La gente me grabaría Y todo Roscando Y cuando Cuando Dice el tren Pim, pim, pim Próxima parada Otrera Digo, ay Dios Se fue una parada Más malas Dos paradas Vas a cantar Ah, verdad Es verdad Son dos Bueno Oye, una hora más tarde A la casa Es verdad Nos ha pasado su lugar Que se había pasado la parada Digo, Laura Que todavía no ha llegado Dice Que me quedé a dormir en el tren Y me hizo dos paradas Más pala Mira, si tuviera Lo que yo me reía Sería De aquí a otrera Hay un cacho Bueno, pues Oye, cheque La verdad que sí La verdad que sí Oye, por cierto Gracias por todos vuestros comentarios De ánimo En nuestro último vídeo Leche De ánimo A las personas que están malitas Vale Muchas gracias Porque es que de verdad Soy muy grande Soy la mismísima leche Tenemos una familia virtual De verdad Maravillosa Muchas gracias Por todos esos ánimos Y mucha fuerza Y mucho ánimo A todas las personas Que lo están pasando Ahora medio regular Bueno, ya está Bueno, ya el aceitito Que como lo hago en el horno de aire Niña El pocito Se hace muy rápido Leche Yo no he visto un horno más ligero Es una maravilla Yo estoy flipando con el horno Estoy encantado La verdad Pues estamos vendiendo la moto Desde el horno Mira al horno Está llena Mala leche Es broma Leche Broma No se lo tomé Y así Que hay alguna que diré Mira a los tunantos O los tíos Malos Bueno, ya está Ya a meterlo Ven, vamos a meterlo El pollito en el horno Seguir Que viene la medida perfecta Perfecta Tu está pleno Muy bien Ahora Le damos A menú Buscamos El preinstalado de pollo Que está el segundo Creo que es, ¿no? No, el cuarto Porque este es para las alitas de pollo 2, 3 Y 4 220 grados 30 minutos Ala Vámonos que nos vamos Cómo va el pollito Vamos a abrirlo Así va el pollito ¿Vale? Qué pinta Buenísimo Buenísimo Qué olorcito Orilla Ahora os lo mostraré Cuando esté Ya terminadito ¿Vale? Que por cierto Quiero deciros Que tiene dos opciones Para hacer el pollo De dos opciones ¿Vale? Esta Que es del dibujito Aquí que veis Que es para hacer Pollo frito Las alitas O el pollo normal ¿No? Pollo frito Como si lo hiciésemos En la sartén Y este Que es para hacerlo En modo Pollo asado Que es como yo Que es como yo lo estoy Haciendo Como si fuese Pollo asado ¿Vale? Como los del asador Lo que pasa Que no le he puesto El palito En vez de ponerle El palito A ver Le voy a encender La luz En vez de ponerle El palito Lo estoy haciendo Así Porque Oye No sé Me ha resultado Ahora mismo Así Con las prisas Más cómodos Y como tenía ganas De estrenar El recipiente Este de silicona A ver que tal iba Pues nada Por eso lo he hecho así ¿Vale? Pero lo he puesto En modo Pollo asado Nada Comentaros Que hoy estamos Un poquillo Como a menos cuarto Entre tanto médico Y tanta cosa De verdad Estoy Hasta la coronilla Me estoy tomando Una Con la tiesecita Porque es que me ha entrado Una flojera Ahora mismo En el cuerpo Impresionante Impresionante Sé que está hablando Por teléfono Por eso Ahora lo veréis Otra vez Y quería comentaros Que he ido A lo de la cita Para la vacuna De la meningitis Para mi hijo Pero resulta ¿Qué pasa? Que nada Que no hay cita Me ha dicho Que Vuelva A pasarme Por allí La semana que viene A ver si La semana que viene Tienen cita Que bueno Que en principio Que no pasa nada Que se puede poner La vacuna Hasta incluso Con 13 años O sea Que no pasa nada Si tarda un poquillo Más en ponerse La vacuna ¿Vale? Así que Es lo que hay Niña Parece Lo del tema médico Seguimos un poquito Siguen todavía Un poquito Así como Con mucho atraso Para todo No sé por qué No sé por qué Si todo El tema Supuestamente Todo el tema Del bravillo 19 Está un poco Más tranquilo Y todo esto En el colegio O lo que sea Le habrán pegado El resfriado Como es normal Estamos en temporada De resfriado De catarro Y de gripes Así que Y ya está Y ella Tiene tendencia A mucha mucosidad Sobre todo Siempre A los oídos La otitis Se le van Los mocos Para el oído Siempre Le pasa igual Siempre Y cada vez Que la coge Como la haya cogido Con un poco Las defensillas Baja Pues ya está Niña Y estoy temiendo Porque detrás de ella Voy yo Detrás de ella Voy yo Seguro Seguro Porque soy Siempre pasa lo mismo Lo cojo Ahí no Y después De ahí no Lo cojo yo Así que bueno Pero a ver Que vamos a hacer Si me he ido irregular Si yo ya os digo Que tengo el cuerpo flojo Y me duele un poquillo La cabeza No sé si Es cansancio acumulado También llevo Despierta Desde las 6 de la mañana A noche Me acosté A las 2 Porque es que No podía No tenía manera De conciliar sueño Entonces Al dormir Yo creo que El cansancio Y el dolor de cabeza Que tengo Que es que he dormido 4 horas Nada más Esta noche Y también Toda la noche Pendiente de ahí no Habitación para allá Habitación para allá Habitación para acá Habitación Pues entonces No creo que Yo tenga nada Es más que nada Por Cansancio Que vamos a hacerle Todos los días No son iguales Y aquí como siempre decimos Esto es como la vida misma Y mostramos Lo que hay Esto es lo que hay Niña Hay días buenos Hay días malos Y hay días regulares Y eso es lo que hay Y ya está Que lo vamos a hacer Voy a pelar yo Las papitas Ahora Venga Yo voy a recoger Las papitas Vale Niña Aquí entre los dos Porque si no Pela tú Las papas Y eso Que había hecho Comentando una cosa Y ahora Ahora recojo Yo esto O sea Que al final Pelo yo las papas Y recojo yo las papitas ¿No? ¿Qué quieres? ¿Que pelen no las papas? Pues tú recoge la papita No, después no La recoge la papita Ya leche Lo voy a recoger Vale Mira pa un vaso Y medio que hay ¿Qué? ¿Por qué lo recoge tú? La prueba De Bravillo 19 Ya la sabemos Pero la prueba De Hermonete ¿Qué le pasa? Comentario ¿Sabéis por dónde se hace? Estoy haciendo una pregunta Es que no lo sé ¿Por qué? Por yogui Nariz Nos ponen Un trapecio Para ir saltando Seguir Espera las papas Espera las papas De la papaya ¿Tú te quedan las preguntas Que hace este hombre Niña Bueno Yo que sé Es que si sabéis algo Bravilla De el tema ese Del ¿Pero cómo te van a hacer La prueba del mono Por el yogui ¿Seguir? Es que No quisieron No quisieron Hacernos las de bravillo Yo te he sido No ves por yogui A lo que ya ¿Sabéis cómo va el tema De Parpación De parpación Eso fue lo que te hicieron a ti Parpación Tú sabes lo que le pasa Niña Es que como a él Hicieron una parpación Ya quiere que se le hagan Gato Kiski ¿Sabéis? Eso es lo que le pasa No Vamos a ver Yo lo que quiero es Salir de dudas Y os lo digo de verdad Que yo no tengo ni idea Si eso es Si es por yogui Si es por nariz También O no ponen un trapecio O algo Yo que sé La pruebita del monete Por los kiwis Por los kiwis Te van a hacer a ti La prueba del mono Por los kiwis Se mete en el deón Y te dice Toce Leche Leche ¿Te imaginas Lluya? ¿Te imaginas Ir a la de Toce Y depende Si tiene gases Si no tiene Funguita Está de lugo Si no se te salen Los ojos Para afuera Si no los kiwis Te hacen así Te hacen así Los kiwis Diz treinta y tres Mala leche No en serio Ya fuera leche Fuera leche ¿Sabéis algo de eso? Porque es que yo no tengo ni idea Te van a... Vamos a ver Se aquí Vamos a ver ¿A quién le entra en la cabeza Que te van a hacer La prueba del mono Por el jockey? ¿A quién? Nada más a ti Nada más a ti Que eres Tienes la mente Socia Socia Tienes la mente Mo' socia Me de... ¿Eh? Si en duda Tu caido al médico A cogerse ¿Tú por qué Caido a compañía A tu madre? Porque no se va a preguntar Al médico Yo que le voy a preguntar ¿Pero tú que quieres Que yo me sienta Y en la consulta Al lado de mi madre Y le diga Y le diga A la médica Cusa Que la prueba del mono ¿Cómo te la hacen? Que te meten En el día Por el jockey ¿O qué? No, no Pero que no le diga eso Que como se hace En la duda ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Me puede usted informar? No más ya sé Que ahora Empecemos Tendremos que Ahora hacernos pruebas Toda la historia Por lo que sea Ay, Dios mío de mí Pa' estar prevenito Prevenito Yo te voy a hacer una cosa Tú Por si acaso Toce, hijo Toce Escúchame Escúchame Tú Escúchame ¿Me escuchas? ¿Qué? Tú Yo te voy a dar una recomendación ¿Puedo recomendarte algo? Sí Por si acaso Oye Que nunca se sabe Por si acaso ¿Cómo durito? No Por si acaso El ojito El anillito Siempre muy limpio Por si acaso Escúchame Mi anillo Mi anillo Está como el hueso Un níper Con mi anillo No te metas Mi anillillo Eso está Como el saró Rápete tú Y la toallita Que tengo yo ahí Jajaja 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 Ay mi armamu Te deja las toallitas Ayuki Mi arma Jajaja Niña ¿Qué será Tama la toallita Que el café Niña? Jajaja Jajaja El ojito Hay que tenerlo limpio Hombre ¿Cuánto gallumbo Con palomito Me ha cogido a mí? Ninguno ¿Eh? ¿Gallumbo con palomito? ¿Tú a mí? Seguí Menos toallitas Y más agüita Con jabón Uy que frío Uy que frío Dice Hombre No Si que es verdad Que de vez en cuando Hay que darse De vez en cuando De vez en cuando Hay que darse Agüita clara Mueve el agüita Acá está En el lama fruta Un poquito Deja montadito Eso es bueno Pero que las toallitas Las toallitas Es muy buena O sea Eso es muy buena A mí yo desde que descubrí eso Fíjate La primera vez que yo empecé A usar las toallitas Fue En Cuando Mercadona la sacó ¿No? Es verdad Cuando Mercadona la sacó Ya entera A base de papel Cuando abrieron Mercadona Vamos Cuando abrieron Mercadona Cuando abrieron Mercadona Cuando Mercadona Con el papel de escote Seguí Que no me cierre más la puerta Se te quedan los ayumbos De lunarito 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 Para ver Ay niña Que yo me encontrado Que regalito Yo De mí no Dilo Yo Que me encontrado Que regalito Que no te digo nada De los tuyos De mi prima Seguí Yo De mi prima la cantaora Eso De los ayumbos De los ayumbos Que tengo ahí Y no es sucio Eso era Que se marca con nada Eso es que hay algunos ayumbos Eso Yo no me pongo Un ayumbos más Ni loco Porque me paso por la casa O alguien parece que me peamos Y eso no es así Es que no vale para nada Eso ayumbos Bueno Todas las culpas Para los ayumbos Bueno Pero no leche Ya lo que vamos No vamos a pasar So nunca Habéis puesto una lavadorita Y se Manolo ¿Esto qué es? ¿Ha tenido fuguita? A la leche A ver Y es la Paki La que se tiene que comer El marroncito Del Manolo ¿Eh? Ten cuidado Que aquí tenemos Una frabilla Que se llama Paki Que no va a fruta de leche Lo de Paki Y puede ser Que tengamos algún frabillo Que se llama Manolo Está bien Es verdad Pues ya está Nosotros decimos nombre Niña El primero Que se nos viene a la cabeza Niña Bueno Bravilla Pues este pollito Ya está hecho Mirad Que pinta Esa más rica Mirad Que bueno Que buena pinta tiene Lo voy a dejar Aquí dentro Para que mantenga El calorcito Porque yo ya me voy A recoger A mi hijo Al cole Que mirad Que hora es Son las 1 y 25 Tengo que salir De aquí Hay media Así que Dejo el pollito Aquí Hasta que yo llegue Y mientras tanto Perdona Bravilla Por el movimiento Mientras tanto Sequi Se queda aquí Pelando Y friando Patata ¿Verdad Sequi? Eso Es que la corta así Mejor Escúchame Despedimos vídeo Aquí ya Pues venga Ya que estás tú ahí Despídete tú Venga Que despídas vídeos Sequi Mañana Hay más Mañana más y mejor Mañana hay más Y por favor Contestadme lo del yogui Lo de No lo del yogui Ay Dios mío Lo de la pruebita del monito Sí Por trapecio Por yoguito siendo Sí Bravilla Contestadle por favor Porque es que si no Este hombre no va a dormir Esta noche Por favor Quiero salir de esa dudita Es que no Verás Yo me creí Me creí que era por la narigua Que lo de Bravilla 19 Pero Por lo que veo No sé Bueno por lo que veo No es que no he visto nada O nada Otorro Y es que aprendo yo mucho Con ustedes Leche Ya ya Bueno y que Y que mañana más Mañana más y mejor Que un besito muy grande Y que nos vemos mañana Bravilla Buenas noches a todos Y a todas A que no corto A que sigo grabando Que te va a dar un Bahío Con tanto Hasta mañana Bravilla